Nos habías dicho al respecto de lo que fue, a ver, me están buscando, ya tenemos la del centro, por favor, para ponerla del centro y compararla, porque la del centro también causó polémica, y esta es una niña seri, nos habías anunciado aquí. Sí, así es, así es, es una niña seri, esta es la segunda de los buquis, antes les habíamos dicho sonoritas, ahora les decimos los buquis, que como lo mencioné en el principio, no se trata de retratar una niña de la etnia, sino lo que estamos buscando es retratar un niño X que está pretendiendo vestirse o lucir como un niño de la etnia, como que se está apropiando, no sé, de alguna manera está haciendo propio esa riqueza cultural de nuestro estado. Bien, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? Ahí está la, estamos vistiendo con la imagen de la niña. Pues la niña trae artesanía en las manos, trae unos collares, unas pulteras, y luego trae una, en la cabecita trae una canasta o una cesta, y esa, esa parte de los colores, de los colores en el diseño facial, y también de los colores en su ropa, pues forma parte de la riqueza que tiene la nación Comcac, y por cierto que debiéramos decirle la niña Comcac, más que la niña seri. La niña Comcac. Me dices, es la segunda, miren, bueno, se ve muy bonita ahí en la iglesia, miren nomás la niña. Ya contamos la historia, ahorita te voy a volver a preguntar la historia, el origen de estas figuras. Es la segunda, ¿se van a poner otras en la ciudad? Sí, y la línea es de ocho figuras o íconos honorentes, pero no estoy seguro si alcancemos a hacer las ocho piezas. Ya es casi el fin de la administración, y pues no estoy seguro si las vamos a alcanzar, pero las que alcancemos a hacer, ojalá que queden en lugares que atraigan al turismo, que atraigan a las personas que visitan la ciudad, y también que hagan memoria o conciencia de que formamos parte de un estado con una riqueza cultural invaluable. El sonorita, el venado, ¿cómo se llama? Miren esta, esa es la del centro. El venadito. El venadito, está el venadito, por ejemplo, que es parte de mandar un mensaje con otra presentación de la cultura o la de los monumentos tradicionales que veíamos. ¿Cuánto valen esas estatuas? ¿Cuánto valió la de Villa de Ceres? Sí, es lo mismo, alrededor de 100 mil pesos. Lo que sí quisiera aclarar es que son patrocinadas, no están hechas con los impuestos, el ayuntamiento no está poniendo los recursos, sino solamente está poniendo la intermediación. ¿Qué le dices a la gente que se enojó ayer y que dice que no? ¿Por qué? Y que debieron preguntarle a los Ceres, a los que no están de acuerdo con este tipo de situación. Pues que primero averigüe, porque sí platicamos con algunos Ceres y estuvimos hablando, tal vez no con su gobierno, pero sí hablamos con algunas personas en la etnia. Es más, yo estoy pensando que podríamos poner esta pieza allá en el pueblo de Punta Chueca, para los niños de Punta Chueca, no sé, hay un pequeño parque al centro del pueblo, entonces ahí podríamos poner una réplica, no sé, llevar réplicas pequeñas para que los niños pinten o para que aprendan a esculpir, no sé, se pueden hacer muchas cosas para enriquecer el asunto con la etnia. ¿Qué hicieron los vecinos de Villa de Ceres? Encantadísimos. El 99.9% estuvo muy complacido con que se haya colocado esa escultura ahí. Y mira, esa es otra cosa interesante. No es solo el asunto de que hablemos de una etnia o que hablemos de un ícono sonorense o de la riqueza de nuestro estado, sino que el lugar donde está siendo colocada, también hablamos del lugar ese. Yo no sabía que en Villa de Ceres había un andador que estaba, o sea, un andador, no sabía que tenían ese apractivo. No había visto la plaza como está ahora, la pequeña plaza con un kiosco que está frente a la iglesia. Está preciosa esa plaza. O sea, yo sí llevo a mis amigos visitantes ahí. De una vez compramos coyotas y todo lo que nos vendan ahí en Villa de Ceres. Órale, qué bien. Pues ahí está, Oscar. Te agradezco mucho y estamos en contacto. Ojalá que puedan seguir expandiendo todo lo que sea arte. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Muchas gracias. A ver, ¿qué dice el auditorio antes? Porque tengo mucho acumulado de la vacuna. Por favor, para irnos ya al siguiente tema de la construcción. Gracias. Gracias. Gracias.